Sí, realmente lo que veíamos en el ritmo de trabajo, que los días se nos pasaron demasiado rápido, realmente era levantarse a la mañana, estar 7 de la mañana acá, hasta última hora, bueno, algunos videos que salieron, era prácticamente en el atardecer, ya en la noche seguíamos trabajando. Realmente muy contento con el equipo de Vialidad Nacional, fuimos más de 25 personas que estuvimos acá trabajando, con el equipo de la municipalidad y bueno, a ver, hago una, voy a parafrasear, una grieta que realmente dividió a Comodoro en dos y realmente con el trabajo conjunto se pudo cerrar la grieta y creo que no es menor, porque realmente fue un trabajo en conjunto, charlando las 24 horas del día con los distintos actores y bueno, y llegamos a buen puerto, llegamos a buen puerto. ¿Qué es lo que se espera ahora para estos días terminar de hacer en la ruta? Nosotros en estos días lo que vamos a estar haciendo es, entre hoy y mañana, colocando la carpeta asfáltica, también el fin de semana se estarán recolocando todas las barandas que hubo que sacar y cambiando algunos tramos de baranda y finalmente, bueno, el día domingo, barra lunes, estaremos haciendo ya el señalamiento horizontal y vertical del tramo. Así que bueno, y ahí ya estaríamos completos. Queda iluminación, que seguramente la semana que viene Cooperativa estará haciendo ya las excavaciones para poner las columnas, etc. ¿El lunes ya se podría transitar? Esperemos llegar para el lunes y si no es el lunes será el martes, pero dijimos, bueno, la semana del día del camino seguro que vamos a habilitar, así que estamos muy contentos. Gracias.